Hola, ¿qué tal? Se a todos bienvenidos a una nueva reacción. Este es el otro con la reacción a Boku no Hero Academia, capítulo número 27 de la séptima temporada y capítulo final de esta misma. Ya finaliza y finaliza creo que a lo grande. Si no recuerdo mal, este capítulo va a ser muy interesante, como siempre recalco. Yo ya me leí el manga y ya más bien lo finalicé hace tiempo. Digo, al mismo día que finalizó ya fue. Pero hay cosas que obviamente yo no recuerdo porque yo lo leía en tramos. Acumulaba hartos capítulos después leía, entonces hay cosas, por ejemplo, de Toga no recordaba que era ahora o no recordaba que era tan rápido pero bueno el capítulo anterior fue buenísimo. Recordemos ya terminó la pelea de Uraraga contra Toga y ahora viene un capitulazo, la verdad, capitulazo ya vamos a darle que hice una intro bastante, casi de un minuto, maravilloso aquí ya tengo listo saltamos intro y ahora sí y dije, había saltado el resumen y la intro, no, la intro había faltado creo que lo he dejado porque fue en el capítulo final, la verdad o sea, es que ya fue, vamos a dejar el ending después hablamos encima del ending y parte que así me ahorro de de intentar de silenciar el opening después la en el al subirla a YouTube guau, como se salvó el hueón no me parece que se usa me gustaba haber visto eso de Hawk peleando sin ton dependiendo se ven me gustaba me gustaba y me gustaba y me gustaba ah, mira bajan poco a poco esa era una duda que yo tenía mira mira, hasta la colocaron más pálida por el tema de la sangre no, es que esta parte de mí me tocó el corazón el capítulo anterior fue fue demasiado bonito bueno El urgente es el que le encontraron la importancia del mundo. El urgente es el que trabaja con el segundo de la historia, y el pecho tiene que ganar. Es decir, recuerde que ganar un poco de gemelos. Siempre conforme la negociación del mundo. Todos por tanto, la contacto me ha amado con él, y lo dije. Jejejejejeje Esta parte fue muy polémica. Recuerdo que cuando salió el manga. A ver, la razón de la que... porque a la gente no le gustó no recuerdo. ¡Gracias! Bueno, justamente un poco era odiado para que mi vida se volvió a la muerte y yo me lo permití. ¡Ahh! Eso iba a pensar que no sirve de nada que le está dando sangre si la herida va a seguir sangrando. ¿La va a saturar? Gracias por ver el video. La final igual toda nunca fue mala. No sé. De la liga de villanos. Junto con Twice. Era lo único que yo. No los veía como un villano. Eran personajes que. Básicamente la pasaron mal. Y en la liga encontraron un lugar donde. Eran aceptados. Pero en sí no eran malos. Que bonito anda sonora de fondo. No es el ending. Es el ending. No 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 es el ending. No, les quedo super bonito No, weán, se murieron los personajes Para mí uno de los mejores, weán Digo, con diseño Porque Para los que no hayan leído el manga Búscanse un panel de Toga Y van a ver que es el personaje con más detalle y más bonito Para mí Una vez escuché que Que el mangaka Odiaba dibujar a Toga Porque era muy complicado, tenía tantos detalles Igual que este tipo de, que ya lo dije en su momento El tipo este que tira viento También lo mismo Tenía demasiados detalles Por eso nunca más salieron Hasta este punto Se viene Modo Iron Man, papá No, qué buenísimo Creo que hay una portada de uno de los tomos que es esto, el traje Qué buenísimo Cuál literal, esta wea no Esta wea fue No sé si lo confirmó el mangaka en un minuto Que es obviamente una inspiración de Iron Man Porque Porque Buena Tiene a Jarvis por ahí Me estoy Espera, espera, me estoy guiando Me estoy guiando Me estoy guiando ¿Qué hicieron eso? No, 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 no No puede ser Oh, esa va a salir en el manga Eso lo decían Porque está muy bueno No Un mankai Me estoy guiando Me estoy guiando Me estoy guiando Me estoy guiando Guau, wea, se viene Es que cuando yo leí esto en el manga Yo dije Lo tengo que ver animado Lo quiero ver putamente animado Que puede ser espectacular Ah 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué tiene acá? ¡Hola! La verdadera waifu ¡Qué puto épico, güey! ¡Qué buena! Dios mío Valió cada maldito minuto de espera, güey ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 no hay nada de sufrir y me voy a hacer que no se despegue y no se despegue en la historia de los dos los familiares han matado es una vez en la vida no hay un tiempo no se despegue no me lo permiten se despegue en el mundo se despegue No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. No, pero cómo lo pueden dejar así, güey. No sé si lo habrán confirmado. Digo, yo creo que sí, ya. Es que recuerdo haber leído que un rumor, un leak, diciendo que ya estaba en producción la octava temporada y saldría para 2025. Que obviamente no saldría en diciembre, pero sería muy raro. Yo creo que si sale, ¿será para abril? ¿De 2025? Si es que ya está en desarrollo. A ver, ¿ahora adelanto algo? Aquí está, escena post crédito. Son unos desgraciados. No, que... A ver, es que no sé. ¿Qué sería haber hecho lo mismo? Porque yo recuerdo que mínimo lo dejaban antes de la pelea final. Cortar una temporada, pero dejarte un combate entremedio. Con una temporada, a lo mejor Shingeki. Puede ser que Shingeki haya hecho algo así. Con, obviamente, como fue dividido en partes. Porque Shingeki lo que hicieron fue antes de comenzar un combate de la cuarta temporada. Creo que la parte 2. La parte 3 creo que hicieron eso. Pero era antes. Aquí lo dejaron entremedio. No, son... ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno. Gente, díganme en los comentarios qué les pareció el capítulo. Y a mí me gustó. Para haber leído el manga me sorprendió un montón lo bien hecho que estaba. El combate lo encontré súper bueno, la verdad. Aquí me hubiese al Seiju de All Might. Se lo sacó y la banda sonora. Porque la animación no fue la mejor. Por ejemplo, hubiera tenido algo parecido a lo de Davi. Hubiera sido otra cosa. Pero aún así, no teniendo esa animación tan detallada, por decir. Es decir, tan fuerte. Y fue aún así maravilloso. El conjunto de todo aún así hizo que resaltara. Pero bueno. Gente, los leo en los comentarios. Y sin nada más que decir. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente reacción de Boku no Hero. Para su momento. Adiós. 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 Adiós.